¡Hola niños! ¿Cómo están? Soy la profesora de educación física Karen Manríquez del Colegio Antilen y me han comentado que ustedes están un poco aburridos ¡Por eso traje muchos juegos! Ya niños, para estos juegos vamos a necesitar los siguientes materiales Número uno, bolitas de calcetín ¿Cómo se hacen? ¡Fácil! Tenemos los dos calcetines, el par de calcetines Lo enrollamos Pasamos la boca por todo el calcetín dos veces Esta es la primera, luego lo giro Y lo paso la segunda vez Y de unos calcetines, tenemos pelotitas de calcetines Número dos, vamos a necesitar botellas Pueden ser vacías, pueden ser medio llenas o pueden ser llena completa Tercero, un recipiente Que puede ser, por ejemplo, un plato hondo Puede ser también una caja de zapatos Aquí tengo mis materiales Yo tengo un recipiente un poquito más grande De plástico, porque no queremos que se quiebre Y si tengo una caja, también nos sirve ¿Vamos a jugar? ¡Vamos! Niños, lo primero que debemos hacer es ubicar nuestros materiales ¿Cómo es? Tengo un piso con mis bolitas de calcetines Tengo botellas con y sin agua Ubicadas una delante de la boca y mi recipiente ¿Listo? Comencemos Número uno Caminando Entre las botellas Me devuelvo Ahora tomaremos con calcetín Calcetín Pisa Y aquí ¡Bien! Ya contamos Tomamos otro calcetín Y ahora vamos a ir saltando el pie Bien, ya devuelvo En el otro pie Vamos a ir saltando con los dos pies Bien, otra forma es la siguiente En reversa Caminando Y ya boom Bien Niños, para este juego necesitas un acompañante Que puede ser un hermanito La mamá, la tía, un tío El papá Quien tú quieras Fíjate bien cómo lo vamos a hacer Vamos a poner nuestra pelotita en la frente Y en la frente de nuestro acompañante Mira ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Afírmate Y comenzamos a pasar por arriba Las rodillas Lentamente Sin que se caiga Nuestra pelotita ¿Qué es lo que pasa? Lentamente Basamos Intentamos llevarlo hasta nuestro depósito O en el pie E intentamos llevarlo a nuestro depósito Yo espero que te hayan encantado estos juegos Nos vemos en la próxima Chau 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 ¡Gracias!